Mira, en este momento que las empresas estamos pasándolas muy mal, y aquí estamos tres empresarios en la mesa, que la luz está por las nubes, la gasolina, ni por las nubes, por encima de las nubes, los costos inasumibles, la materia prima ha subido, todos tenemos que repercutir los costes, no lo podemos repercutir en el precio. El gobierno está preocupado en sacar adelante una ley que afecta al 0,001, por ejemplo. En lugar de estar preocupado de generar actividad económica, de generar riqueza, de generar condiciones para que las empresas generen puestos de trabajo y generen economía, no sé si es una manera de echar una cortina de humo y que no se hable de otras cosas, pero llevo 15 días que solo se habla de ese tema, la ley trans, que afecta al 0,01% de la población. Y termino, ya concluyo. Y decía antes Carlos Cuesta que en una economía se mira lo que hay, se hace un presupuesto, como en cualquier casa o en cualquier familia. Pero no ha dicho una cosa, ninguna casa, ninguna familia, ninguna madre que es la que suele manejar el cotarro en casa, gasta más de lo que tiene. Yo me acuerdo de mi madre, que en paz descanse, que cogía, cuando llegaba mi padre con el sueldo, los sobrecitos. Esto para la luz, esto para el gas. Un clásico, un clásico. Los ponía allí todo en el armario entre los vasos, esto para tal, esto para cual. Y nunca gastaba más de lo que mi padre ingresaba. Bueno, pues esto es todo lo contrario. Gracias. 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 Gracias.